Hay bandas que se separaron desde el año pasado, hay parejas que se separaron, pero eso fue por la convivencia, o por la falta de convivencia, depende como nos vienes, todos le echamos la culpa a la pandemia, nadie se hace cargo de nada, nadie se hace cargo de nada, está bien igual. ¿Viste cómo es? Estás todo el día encerrado, abrí la heladera y encontrás lo mismo, prende la tele y encontrás lo mismo, levanta la cama y está en la misma persona, es un ladrón. ¿De quién es la culpa? De la pandemia, es así. Bueno, Juani, se nos está yendo el programa, así que nada, un honor, un gusto tenerte en el programa, como siempre, así que cuando quieras tenés las puertas abiertas y que sigan los exis.